Bueno pues muchachos y muchachas del canal Xochaping, estamos nuevamente aquí en otro video. Un video más. Vamos a ver por este lado. Vamos a poner a grabar a una persona. Vamos a aceptar voluntarios el día de hoy. Voluntarios. Ahí está la Carmen, me llega, ahí está, bueno, bueno. Tú no dijiste, hay que tener iniciativa. Ahí está voluntarios, la Carmen. ¿Puedes? Ahorita, vamos a acercar. Si querés mejor lo hago yo, si te cuesta un poquito. El día de hoy pues amigos, estamos con las ayudas, continuamos con las ayudas. Tenemos una ayudita acá de parte de Miguel Velázquez. Vamos a tener la ayuda para Messi. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos, pausa. No, porque ahorita nos la vamos a entregar para completar el video. Si no, porque si no, no vamos a ir viendo los videos. Entonces de parte de Miguel Velázquez tenemos, tenemos una ayuda con 772 quexales. Aquí está, mira Carmen, si te puedes acercar. 772 quexales. Ahí. Entonces, Miguel Velázquez dijo que le diéramos la cantidad de 272 quexales a la Jacqueline. Y pues, que los reciba Dani. Ahí está. Aquí mira Miguel, 272 quexales. Llega uno, dos y 75. Ahí va. Ahí está. Tenemos tres quexales. Ajá. No hay piso. No hay piso. No tenemos sencillo. Entonces, ese dinero es para que se paguen. O sea, este dinero es para el ganador de un reto que ellos dos tienen, dice. Ah. Ajá. Yo no sé, pues ellos sabrán en qué están ahorita. Ellos le pusieron que los suscriptores les pongan los retos y ellos lo hacen. Y le pusieron de, ¿cómo se llama? De vestirse de mujer. Y lo hicimos. Y le hicimos. Aunque sea sin pago, pero ellos lo hicieron. No importa. Solo para que vean que ellos sí cumplen. Sí cumplen. Y lo que vale ahí es la actitud de las personas también, ¿verdad? Que no se tienen eso de decir, ay, es que me chiveo o algo así, ¿verdad? Aunque nos chivemos y ahora lo hacemos. Tiene la actitud. Se ha chiveado, pero ahí estamos. Entonces, pues, el próximo reto sería el ganador de ese dinero. Pero que ya nos ha entendido, ¿qué le iba a decir el reto que vamos a hacer? Para que así mismo nos acordamos. Pues hace ahí. Que se arreglen ellos, ¿verdad? Que se arreglen ellos. Como grupo. El ganador del próximo reto será el... Ganador de los 272. Sí, 32. 35. Entonces, ¿qué le dicen a la persona que mandó ese dinero? Pues esperando a ver qué reto nos va a poner ahí ya con las nuevas. Me emocioné más con los retos, digo, así va, ya quiero ganar. Igual y gracias por esto, ¿verdad? Al ganador que lo disfrute, ¿verdad? Porque él es el que obviamente lo va a ganar, ¿verdad? Ya sea yo o sea mi compañero. Ya sea él o sea yo. O sea, ya sea él o sea él. O sea, ya sea él o sea yo. Oye, Remy también, porque Remy también va a entrar a la carrera. Y hasta la Yaki va a querer entrar ahí. Ya agarré el dinero, vamos. Estaremos pendientes ahí en el reto que él va a poner. Porque según como nosotros entendimos de que él iba a poner el reto para nosotros. Vamos a estar pendientes para poderlo hacer. Entonces, este otro dinero pues es para una muchachona que vive allá, ¿ve? Se la vamos a ir a entregar ahorita a ver si está por ahí, ¿verdad? Vamos, así grabando. Yo ya iba a pasar. Vamos a usarla. Lo que pasa es que vamos, puede ser ahí. Vamos, puede ser ahí. No, no queda ahí con nosotros. Vamos a ir a la serenata. Ahí está que va. Salude, mamá. Salude. Seguir atrás. Ahí está la... Ahí se va. Bueno, entonces vamos acá. Ya a dirigirnos al lugar donde van a ir a hacer la entrega. Ahí vamos. ¿Qué pasó, Alfonso? Las mañanitas que cantaba el Rey David. Ay, no me hagas el cumpleaños, va. ¡Messie! ¿No la has visto salir? Bien, yo la vi salir hace... Tal vez como... Se fue atrás. No, no, 20 minutos, pero vimos para allá. Vimos para atrás y nos regresamos. No, 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 no. Para allá. Ah, entonces no está. Tocarlo, entonces no está. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos dejamos triste mucho que vinimos a la serenata. Otra vez. ¿Se oye gente ahí? Ahí está la Mercia. Mercia, entonces venimos aquí de parte de Miguel Velázquez. Te mandó 500 quexales. Aquí está... ¿Sí enfocaste la cantidad, va? La voy a enfocar. Entonces los 235 que ya le dimos, 72 que le dimos ahí a los muchachos y 500 acá. Miguel Velázquez dijo que después te va a mandar 2,500 que tiene pendientes de enviarte eso. Ajá, él ayer me escribió y me dejó el texto. Entonces muchísimas gracias por estos 500 quexales. Que Dios me los bendiga. Igual forma a todos los suscriptores que me han apoyado. Se los agradezco mucho y muchas gracias. Bueno, yo tenía que hacer una entrega aquí a Mercia porque Mercia no estaba cuando entregamos a todo el grupo. Entonces, que son 325 dexales. ¿De parte de? Es de parte de JJ. FF. Ah, no, perdón, perdón. FF. California, perdón. Es que se me había olvidado. 325. Ah, 325 para Mercia. Eso lo mandó en grupo. Es una pregunta, este, FF. 3 Fs. California. Triple F. Triple F California. Bueno, entonces muchas gracias a mí en verdad. Triple F California por esta ayuda que mandó a los integrantes del canal y también a mí. Que Dios le multiplique el dinero y lo guarde en su trabajo y en su quehacer. Gracias. Bueno, entonces ahí estamos con las ayudas para mucha. Y pasando a otro tema, no sé si Mercia va a seguir trabajando o ya no. Lo que pasa es que la Mercia acaba de renunciar mucha. Se acaba de renunciar porque le cambiamos de trabajo, de puesto y no lo quiso aceptar. Porque se ha dado mucha responsabilidad para mí y entonces no iba a pagar yo por los integrantes que no iban a hacer bien las cosas. Entonces era descontón para mí y tampoco iba a permitir eso yo. Entonces, por eso hablé con Charly y le dije que muchas gracias por la oportunidad, pero que yo ya no iba a seguir en el canal si las cosas eran así. Lo que pasa es que sinceramente estamos como que sin un líder. Ajá, exactamente. Todos somos para todos en este caso. Anteriormente, pues antes de este equipo había un grupo diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Y en ese tiempo había una persona encargada que se encargaba de dirigir todo el equipo. Entonces ese trabajo pues ya no lo hacía yo. Y hasta la fecha ya más de un año casi, casi más de un año que no hay una persona encargada literalmente de todo el equipo, ¿verdad? Entonces, pues queríamos poner a la Mercia, ¿verdad? Porque ella es la más, no sé, como que la... Yo no me siento la más indicada para esa responsabilidad. Pues la verdad es que sí, están las oportunidades. Bueno, si la vemos de un... Y si supongamos, si se dejara a otra persona, digamos Raúl. Por ejemplo, la alfógena. Supongamos Raúl. Si le dejaran ese puesto, ¿qué diría Raúl aquí en este video? Con todo lo que dijiste que iba a imponer también. Porque no solo da repuestos. Sí, por eso es lo que queremos aclarar también. Mira, pues si yo tuviera tal vez, pero no estoy diciendo que lo voy a aceptar, va a vos. Es una suposición. Es una gran responsabilidad. Porque la oportunidad es de ella, no es mía y yo tampoco la quiero. No, pero digamos que en este momento Charita dice y cambia la propuesta. Bueno, lo aceptaría porque es una oportunidad de trabajo más y es una experiencia. Salga perdiendo, ¿no? Mira, porque si soy el encargado, quiere decir de que si ellos cometen un error y yo no los corrijo, entonces él me tiene que... Toda la culpa va a recargarse sobre mí y a mí va a ser el descuento, no a ellos, va. Porque yo soy el encargado de ellos. De ese grupo. Entonces, yo me tengo que ver en la obligación de coordinarlos bien y que hagan las cosas bien, va. Porque si no, y si yo no los corrijo, va a ser la regañada para mí. Pero fíjate, es como vos lo decís, o como lo dicen muchos, es mucha responsabilidad. Entonces, yo tal vez no me siento capaz, pero voy a ganar experiencia, va, vos. Entonces sería una oportunidad mejor y me imagino que ganaría un poquito más, va. Entonces, yo sé que tengo necesidades y mi familia necesita también un apoyo. Entonces ya me alcanzaría más para apoyar a mi familia. 6 mil mensuales. Imagínate, por el puesto. Y como dijimos aquí, nadie se siente capaz, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Mercy prefirió renunciar y no aceptar el cargo. Porque yo le dije, porque ella no lo quiere aceptar. Entonces, anda a descansar tres días, le digo yo. Y ella no quiere descansar tres días, sino que quiere descansarse corrido para siempre. No, porque yo lo tomé muy en serio. Pues si yo, muy, y si yo soy. Como suerte es el jefe, entonces yo lo tomé muy en serio. Es que yo no estaba bromeando ni nada. Y entonces me dijiste, ya es una decisión, vos se la encargabas. Entonces yo le dije, si es así, gracias. Es que como no quiere, entonces, pero yo siento que no es para renunciar, ¿verdad, muchachos? No, porque ponerte de que estabas confiándole, digamos, todo tu trabajo a ella. Entonces, digamos de que se podía hacer cargo, pero si ya después podías probar. Pues ya no te sentías capaz en el transcurso de los días. Le hubiera dicho mirar a Charlie y poner a otro, porque yo no me siento capaz. La experiencia esta no es para mí. Sí, sí, porque ni siquiera habló, nada. Solo me dijo, gracias por el trabajo y adiós, me dice. No, yo siento de que. No te dice adiós. No, yo siento de que. No, yo siento de que. Lo mismo. Yo siento de que también nosotros podríamos haberle ayudado con algo a ella. Tal vez no al 100%, pero por ejemplo, en cosas de proyectos, así como la voz. Pero, ¿por qué no lo sentís capaz, Proferencia? Pero, ¿por qué no? Eso es lo que yo digo. Yo creo que todos somos capaces en la vida, ¿verdad? Sí, imagínate que es graduada de perito contador. Ay. Chalonario me está metiendo la panela. Incluso una vez, cuando vos nomás se fue el encargado, el Charlie dijo que iba a poner amigo al Alfonso de encargado, y nosotros dijimos que nos íbamos a apoyar entre los dos para que las cosas salieran bien y íbamos a coordinarnos bien. Lo que pasa es que a veces, yo ya me he dado cuenta de que no, como no hay encargado, lo que ya me he dado cuenta es de que a veces están inconformes, ¿verdad? Bueno, en muchas ocasiones aquí el equipo están inconformes. Es que hay personas, ¿verdad? Porque yo no soy la jefa. No, 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 no. No, 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 no se va a dejar llevar. Entonces ahí venís dos y ya le repartarías, ya le he pedido un reporte a él. Me he dado cuenta en la cocina que a veces nosotros decimos que así lo vamos a hacer y la persona lo cambia, como quien dice, no quiero hacer sugerencia más que todo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros... Como que es persona. Sí, pero sinceramente yo soy el encargado, yo aquí dentro en este papel, ¿verdad? Pero yo, digamos, le he dicho a la Morelia, yo he visto mal algo a la Morelia y le he dicho, mira Morelia hace esto, ¿verdad? Mira, todos nos cansamos, pero en un momento vamos a descansar y ya va la Morelia comprende y va, ¿verdad? Pero se habla de buena manera, ¿verdad? Entonces, como Alfonso, como el team, con él lo he hablado, no soy el líder, ¿verdad? Pero si yo en algo puedo decirles, miren muchachas, pongámosle ganas, lo hago, ¿verdad? Porque el bien es para todo el grupo, no solo para mí, ¿verdad? Ajá, entonces igual yo no puedo, es que, mira, pues yo no puedo estar en todos los lados, porque en muchas ocasiones nos dividimos de equipo, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que quiero es de que todos sigamos trabajando bien y pues vi la opción de que ya, como ya he trabajado anteriormente así con una persona de líder aparte de mi persona y pues he trabajado bien, ¿verdad? No han habido tantos como malos entendidos entre los integrantes porque se sabe que X persona es el líder y esa persona se comunica conmigo y lo que yo le digo a él, pues él lo pasa con los integrantes y los demás pues tienen que hacerlo, como se está indicando, ¿verdad? Por el bien de todo el equipo. Como en cualquier empresa siempre hay un encargado, un líder, un supervisor. Entonces, lo que yo quiero es de que todo siga marchando mejor de lo que ha venido marchándose y que todos pues, si es que no hay alguien de que se pueda hacer cargo del equipo porque si, yo sé que es una responsabilidad grande y tiene que ver todo literalmente entonces, pues espero de que ustedes trabajen y se dejen llevar uno por el otro, ¿verdad? Porque si no hay un líder, todos somos líderes, todos tenemos que ver ¿Por qué razón? Porque de acá ha salido el pago para todos los integrantes porque es un... hasta además está mencionar lo de que no estamos día gratis y aparte los beneficios que hemos recibido todos porque al final todos recibimos un beneficio acá tanto la Carmen, que se puede decir que es una de las más viejitas como el Alfonso, que es una de las más viejitas también Yo también Viejita, la Mercy Entonces, tanto la Carmen, el Alfonso, la Mercy están recibiendo beneficios extras que no lo van a recibir en ninguna otra empresa y si no, pregunto solo al Alfonso, que es el mayor de todos estos beneficios que se han recibido acá no se reciben en ninguna empresa aquí en Guatemala nadie te los va a dar Sí, ahí sí que gracias a Dios, ¿verdad? Tal vez que no sea tanto por tu trabajo, sino que sea por esos beneficios, ¿verdad? Si no quieres tu trabajo, por lo menos que te motive el beneficio que tienes acá que te motive a trabajar y esto va para todos, ¿verdad? A trabajar y no a trabajar por obligación sino porque me gusta, porque quiero hacerlo, ¿verdad? con una buena actitud y eso es lo que quiero, pues y esa era la idea de tener a alguien como un líder pero si no se puede, pues ni modo, no se puede, ¿verdad? y si la Mercy renuncia, pues tampoco la voy a detener yo soy alguien de que no detengo a nadie si se quiere ir, que se vaya pero nadie la está corriendo y si se quiere quedar, pues que trabaje con ganas, ¿verdad? entonces, para todas muchas que sigan trabajando que sigan trabajando y lo que tengamos que mejorar si el team le dice a Alfonso tienes que mejorar acá pues tiene que mejorar o sea, hay que aceptar los errores porque a veces a veces lo que yo hago en muchas ocasiones no me doy cuenta y otra persona se da cuenta y uno tiene que aceptar o al menos ese es mi punto de vista si, porque a veces yo estoy grabando e inclusive Charly me dice mira, si, me agarra la mano y me lleva al equipo ahí o Alfonso está grabando y yo también le ayudo porque no todos lo sabemos todos entonces hay que mejorar eso aprendiendo cada día si, ser mejor mientras tanto seguimos sin un líder sin un líder anden en busca, dicen ay, ¿quién quiere ser? no, no, y fíjate que yo creo que también un líder no solo digamos que va a tener sus errores y también si llega a pasar vamos, tenemos que corregirlo también en algún punto porque se va y todos somos humanos y nos vamos a equivocar hasta el líder entonces creo que no solo sería de líder sino que también de nosotros apoyar al líder también porque en algún momento va a tener alguna falta y nosotros tenemos que apoyarlo y hacerle ver no, 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 no si puede ser la Carmen no sé si si alguien más desea agarrar algo sino pues ahí la Carmen va diciendo la verdad es que yo me siento bien aquí y yo cada vez que vamos a hacer estamos en algún proyecto o vamos a cocinar pues yo le pregunto a todos mis compañeros verdad porque como ellos ya tienen tiempo de estar acá entonces saben cómo hacer las cosas y si yo me equivoco pues yo acepto va que me guíen y me digan qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal verdad y yo estoy contenta aquí trabajando yo me siento bien no, igual yo lo que quiero decir es que nosotros somos un grupo y que nos apoyemos mucha que cada vez si alguien piensa que alguien no está ignorando como es la Carmen que no toma consejos pues de decirlo de nuevo de poder decirlo y también decirlo en el equipo que no tengamos como que algo que nos detenga para no podernos comunicar porque si no nos comunicamos entre nosotros pues no va a venir alguien de afuera y nos va a venir a comunicar sino que nosotros tenemos que tener esa comunicación y pues tenernos así sin pena verdad y decirnos todo y que somos un equipo y que todos vamos para la misma obra gracias amigos bueno entonces yo creo que nos vamos a ir despidiendo así es y nos vemos hasta la próxima adiós